Un eslogan es una frase breve y memorable que se utiliza para promocionar un producto, servicio, marca o idea. Los eslóganes suelen ser utilizados en publicidad y marketing para atraer la atención de los consumidores y crear una conexión emocional con ellos. Los eslóganes suelen ser fáciles de recordar y pueden ser utilizados en diversos medios como anuncios de televisión, radio, prensa o en línea. Algunos ejemplos de eslóganes famosos son Just Do It de Nike, Think Different de Apple o I'm Love It de McDonald's. ¡Suscríbete al canal!